Bienvenida a Grady's. Bienvenida. Hola Lili, hola Raúl, ¿cómo están por allá por Miami? Extrañándote, extrañándote, tu oficinita está ahí solita, vacía. La extraña Raúl. La verdad que sí, porque es tan bonita. Raúl siempre diciéndome cositas lindas en la mañana. No, pero es verdad, luce tan bonita cuando así, cuando una vez pasando por el oficinita. Te refresca la vista Raúl y cuando viene a hacer los breves, te refresca la vista ahí mismo al lado de su oficina. Es que está sentada ahí al lado de Rognar. Muchas gracias Raúl. Al lado de Rognar. La verdad es que ver a Rognar. Sí. Oye, ¿cómo te fue anoche? Cuéntame. Quería contarles, sí, quería contarles a sí mismo que anoche estuve firmando autógrafos con Giselle Blondé en el Teatro Native acá en Nueva York y fue increíble, muchísima gente estuvo allá. Estuvo Zoyla Ceballo, una chica que fue finalista de Nuestra Belleza Latina. Ahí ven las imágenes de nosotras firmando autógrafos. Estuvo también el niño prodigio, de verdad que tuve la oportunidad de darle consejitos a las chicas porque fueron muchísimas niñas que se quieren presentar ahora en las audiciones y ahí tuvimos la oportunidad de darles consejos, de hablar con ellas. Ahí se puede ver la línea de personas, muchísima, muchísima gente. Y de verdad que fue una experiencia increíble, Lili y Raúl. ¡Gracias! Lili y Raúl